...el jurado que hemos invitado para evaluar esta elección y que está conformado por el Pro Secretario General de la Intendencia de Montevideo, el señor Cristian de Cambia. Soportó el embate de la prensa, Cristian de Tacabá, muchas gracias. La señora Senadora Maestra Daisy Turné. En un día de libertadores, Daisy, tenerte a casi un doble honor. La señora Solana Quesada, en representación de la División Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo. Solana, siempre con el trabajo en los barrios, con el trabajo popular. Los que trabajamos en los medios, sabemos que tiene una historia hecha en esto de la participación. La señora Elizabeth Suárez, Coordinadora de la Secretaría de Equidad, Énico-Racial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia. Un placer, Elizabeth. Y la última quedante de este jurado es un símbolo de la historia, de la memoria, de la construcción, del carnaval que todos queremos y merecemos y que no comenzó hoy, no comenzó esta noche, sino que comenzó mucho tiempo antes. Es un honor tener en este jurado a la señora Milita Alfaro, Historiadora del Carnaval Montevideo y Coordinadora de la Cácero de Carnaval y Patrimonio. Muchas gracias a ustedes cinco por aceptar esta invitación. Como la mayoría de ustedes saben, esta actividad es organizada y producida por la Gerencia de Festejos y Espectáculos de la Intendencia de Montevideo, en coordinación con las Comisiones de Cultura y Carnaval de los 18 Consejos Vecinales, alguno de los cuales ya estuve nombrando por ahí. Y tiene como objetivo ser o Intendente Interino de Montevideo, el señor Oscar Cruchet. Oscar, un aplauso para ti. Muchas gracias por estar. Les decía que esta fiesta es organizada por la Gerencia, con el Departamento de Cultura y las Comisiones de Cultura y Carnaval de los Consejos Vecinales. Pero ustedes saben también que desde el año 2015, estos actores, junto a la División Asesoría para la Igualdad de Género, comenzaron un proceso de reflexión y sobre todo de construcción para hacer esta fiesta más abierta, más participativa. Pasaron dos años, dos elecciones de reina, y mientras tanto este proceso fue sumando etapas. ¿Con qué objetivo? Hacer que realmente más personas se sumaran a integrarse a la misma. En este tiempo, la diversidad, como pasa siempre que la dejamos libre, fue aflorando cada vez más. Y cada zona llegó a sus propias conclusiones, y especialmente a sus propias decisiones. Y en ese contexto, hoy tenemos ocho consejos vecinales que decidieron continuar con este método de elección, mientras que en los restantes diez, eligieron otras formas de inaugurar el Carnaval. Una alegoría participativa para los cursos, talleres de máscaras, talleres de cabezudos, bailes en la calle. Y lo lindo de esto, es que todos los vecinos y las vecinas, eligieron su propia forma de disfrutar el Carnaval. Pero todos con una consigna única, y es eso, potenciar el mayor disfrute, y la mayor participación de todos ustedes, los vecinos. Porque hoy ustedes, con este aplauso, están participando del Carnaval. Estos mismos vecinos, que trabajan durante todo el año en reuniones maratónicas en la gerencia de efectos y espectáculos, decidieron si no era la oportunidad este 2018 de dar un pasito más, y hacer de verdad que esta fiesta fuera para todos y para todas. Y es así, que este año, es un año histórico, porque no solamente tenemos a mujeres, mujeres trans, mujeres en situación de discapacidad, sino que por primera vez en la historia del Carnaval, tenemos hombres, varones, que decidieron sumarse a esta fiesta y representar a sus territorios, y también a este Carnaval, que es así, integrado por hombres y mujeres. Esto de permitir a los hombres integrarse ya tuvo como un esbozo el año pasado, pero este año se plasmó en la realidad y se plasmó en el reglamento. De la siguiente manera, les pido 20 segundos para leerles este fragmento que es muy importante. El concurso de figuras se constituye como un evento que promueve y convoca la participación ciudadana desde diversos ámbitos. Comisiones barriales, comisiones de cultura, consejos vecinales, vecinas y vecinos en general. El Carnaval en general, y este concurso en particular, son parte de la tradición cultural montevideana de fuerte arraigo popular. Por otra parte, la Intendencia de Montevideo está comprometida, a través del Tercer Plan de Igualdad de Género, a impulsar cambios culturales que remuevan estereotipos y prejuicios de género. Luego de los cambios instrumentados en los concursos de Reinas del Carnaval, llamadas y Escuelas de Zamba 2016 y 2017, y de las evaluaciones y reuniones de trabajo realizadas por todas las partes involucradas en el mismo durante estos dos años, se considera que la denominación de figuras es un término que culmina el proceso de inclusión llevado adelante, garantizando una participación abierta a toda la ciudadanía de Montevideo sin exclusiones de ningún tipo. Y yo creo que esto merece un aplauso. Dicho esto, me llamo a silencio porque llega el momento de que ustedes me acompañen a abrir un simbólico telón para comenzar a disfrutar de la presentación de las y los posnavales llamadas Escuela de Zamba. Los dejo con buena compañía. ¡Gracias! 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 Las figuras que elegiremos esta noche representarán a todas las categorías del carnaval. A esa raíz que tienen en sus territorios, en nuestros barrios, en nuestra historia, pero también a su evolución. Y es por eso que tenemos, una vez más, un lugar reservado para un ritmo de origen afro, como el Candomi. Pero que se fue haciendo fuerte, llegado desde los departamentos linderos al Brasil. Y estamos hablando del Zamba. En la actualidad, tengo por ahí al presidente de la asociación, las escuelas del Zamba se han consolidado como parte importante del carnaval monteviliano, al punto del desfile de escuelas de Zamba. Este año se realizará el próximo VidaMu26, os invitamos a todos a ir. Es un evento esperado por todos los carnavaleros de Montevideo. Por esto, honrando una fuerte tradición en el carnaval del vecino país y su influencia cada vez mayor en el nuestro, llega a esta noche de encuentro y de diversión la presentación de este ritmo maravilloso. Señoras y señores, por ustedes, el Zamba. Gracias. ¡Grace, Chava! Gracias. Gracias, Chava. Gracias. Gracias, Chava. ¡Lezitaón! Muchas gracias. ¡Lezitaón! ¡Luiza! ¡Gracias! 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 Llega el turno de presentar a Florencia Blanco. ¡Gracias! A los tres años y medio, Florencia comenzó a practicar danza y recorrió desde flamenco y gallego hasta los salones de la Escuela Nacional de Danzas. El samba la conquistó desde muy pequeña y hoy es integrante de Uruzamba. Ya sabe lo que es llorar por no salir en carnaval. Y por eso, mientras pueda, estará en esta fiesta, al igual que hoy, donde busca sacarle el jugo a una experiencia nueva. Desde el barrio La Teja, del Centro Comunal Solal 14, Florencia Blanco. ¡Gracias! 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 El tiempo de conocer a Gustavo García. Gustavo o Gago, como él mismo se bautizó, se identifica no solo en la danza, sino en la vida con el Malandro. Ese personaje enamorado de la noche y de la bohemia. Si hablamos de amores, dos escuelas de samba que lo formaron le dieron abrigo Piyuca en Brasil y Guanabara en Montevideo Siente que en su interior vive algún personaje similar al badiño de Doña Flor Y hoy quiere que todas y todos lo conozcamos Desde el barrio Ramión, de los comunales 6 y 8, Gustavo García Gracias por ver el video Gracias por ver el video El turno de Tamara Da Cruz Uno de los juegos de la infancia de Tamara es de inventar competencias de baile con su hermano Hasta que un día se decidió a llevar ese amor fuera de su casa La escuela que la enamoró, imperio de manga La mano que nunca faltó, la de su madre En el apoyo en cada espectáculo, en la costura de cada prenda O en traer hoy a su pequeño hijo Neita Desde el barrio Piedras Blancas, del Centro Comunal Zonal 10 Amos, Самara, de cruz ! ¡Gracias! 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 Es la primera vez que se presenta. Ha trabajado como modelo de pasarela pero asegura que lo que más le ha enseñado a ejercitar esto de exponerse frente a otros es su trabajo como vendedora ambulante puerta a puerta. Por eso, haciendo honor a este trabajo que realiza desde los nueve años Hoy viene a eso, a desplegar su talento y su simpatía para que se abran más y más puertas. Desde Ciudad del Plata, del Centro Comunal Zonal 18, Jessica González. El Centro Comunal Zonal 18, Jessica González. El Centro Comunal Zonal 18, Jessica González. Bailando a veces en la Zandunguera, otras en Viramundo. Además de la danza, despliega otra faceta artística a través de su profesión, ya que es estilista y se siente orgullosa de construir todos los días obras de arte a base de trenzas y extensiones. Sabe que hoy hay un montón de gente querida aquí. Y sabe también que lo que ellos esperan y quieren es que salga a romperla. Porque es eso lo que ella vino a hacer. Desde el cerro, del Centro Comunal Zonal 17, Naomi Olivera. Por favor, los son Dios me apuro. Están con Dios me apuro. Los hoy en día pueden medirme. Todos se encuentran las cuatro 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 ¡Gracias! 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 Seguimos con esa batea maravillosa, la Sub 20 del Carnaval, para conocer individualmente a quienes son los postulantes, los y las postulantes. Comenzamos con Patricia Véltos. ¡Gracias! Patricia siempre vivió al Carnaval desde el otro lado, primero de niña y luego llevando a sus hijos al tablado, con o sin dinero. Porque una noche de Carnaval también se vive del otro lado de los muros. También fue acompañante de sus hijos en Carnaval de las Promesas y en el Carnaval Mayor. Pero el cambio de reglamento la hizo sentir que había un lugar para ella de este lado de los aplausos. Hoy, ella es la acompañada por esos niños, hoy adultos, por su nieta Cala y por todos ustedes. En el botón del Centro Nacional 1, Patricia Véltos. ¡Gracias! 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 Sabe bien lo que es despertar sonrisas con su sola presencia. Hablando de sonrisas, hoy le interesa despertar la de su pequeña hija Zoe, que vino a alentarla. Y también la sonrisa de todos ustedes, desde Piedras Blancas, del Centro Comunal Zonal 10, Patricia Falcón. ¡Gracias! Llega el turno de Sofía Rodríguez. Sofía dice que los valores de una familia son muy parecidos a los de carnaval. Quizás porque se crió mirando a su abuela pegarle en tejuelas y compartir meriendas en su escuela barrial Grito de Zamba. Mientras estudia educación física, prepara un proyecto social sobre candombe en el Complejo Sacur. Ha integrado colectivos de candombe, zamba y murga. Desde Belvedere, del Centro Comunal Zonal 14, Sofía Rodríguez. Presentamos ahora a Valentina Rossi. Valentina podía haberse presentado en cualquiera de las tres categorías, porque ama el carnaval desde todas sus dimensiones. Se recuerda de niña, primero impresionada por los personajes sobre los tablados, y más tarde, espiando desde una ventanita a su hermana Daniela, quien era postulante al Concurso de las Reinas. Hoy, Daniela está en la tribuna, y ella está acá, cumpliendo su sueño de bailar para todos ustedes en este escenario. Desde el paso de la arena del Centro Comunal Zonal 18, Valentina Rossi. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Conocemos ahora a Andrea Soledad Paveli. Andrea se siente feliz y honrada de representar a su arte, la Unión. Porque es el mujer del que se siente parte, es el donde creció y aprendió a amar el carnaval. Y porque es ahí donde vive su mayor tesoro, su familia. Hoy baila para esa familia, que hoy la mira y la apoya desde aquí y desde todos los lugares. Desde la Unión, de los Centros Generales 6 y 8, Andrea Soledad Paveli. ¡Gracias! 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 de una comparsa de adultos y otra de niños, pero decidió sumarse a este evento para instalar la presencia masculina y para sumar su experiencia social al colectivo. Ama bailar al punto de desafiar diagnósticos médicos que lo alejaban de esta pasión. Es uno de los primeros tres bailarines egresados de la Escuela de Oficios del Carnaval de Daecu. Desde el Cerro, del Centro Comunal Sonal 17, Juan Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!